Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya estoy en Wordpress, voy a hacer una entrada nueva. Sí, me deja el ordenador y me deja el internet. ¿Qué va a ser que no? Venga. A ver si me deja. Todas estas herramientas las vamos a ver cuando terminemos lo de multimedia. Son herramientas de IA. No vamos a aprender a hacer una IA, pero vamos a aprender cómo funciona una IA. Y vamos a darle datos y alimentarla para que nos dé resultados. Entonces, herramienta para aprender IA. Es súper importante, súper importante para Google que empiece con un título. ¿Un título qué es? Introducción. Cuando le dais aquí, no lo hagáis ahora, miradme. Cuando le dais aquí, podéis cambiar el tipo de bloque y ponerlo en encabezado. ¿Vale? Este encabezado es muy grande, el H2. Voy a poner H3, por ejemplo. Aquí tienes algunas herramientas que te pueden, que te van a permitir introducirte en el maravilloso mundo de la inteligencia artificial. A Google le gusta que si tú un post lo haces de inteligencia artificial, repitas la palabra varias veces. Pero con sentido. No vas a poner una lista que ponga inteligencia artificial diez veces, sino IA. Pongo aquí, inteligencia artificial. Y ya Google sabe que esto trata de inteligencia artificial. Introducción. Lista. Encabezado, H3. ¿Cómo hago una lista? ¿Sabéis hacer lista o no? Bloque, yo no sé, yo busco, ¿eh? Lista. Venga. Y os ponéis a buscar tal cual. Herramienta para aprender. Inteligencia artificial. Uh, uh, uh. Voy a poner tres nada más. Yo voy a poner el otro según los que pongáis. Cuanto más pongáis, mejor. Y si ponéis la que he puesto yo, a mí no me vale. Tenéis cinco. Si ponéis tres que yo no conozco. Aquí están las típicas. Yo voy a poner las que yo conozco, que son las que vamos a ver en clase. Tengo vídeos hechos ya, si les dais un vistazo, vais a flipar. Yo flipo yo solo, claro, pero a mí me gusta esto. Esta, para aprender, está muy bien. Si podéis poner cualquier palabrota que queráis. Learning ML. Página que permite crear modelos de aprendizaje, de texto, imagen y audio. Creo que tiene algo más, pero ahora mismo no. ¿Cómo se hace un enlace? Que no lo hagáis ahora que me miréis. Yo podría poner aquí esto, pero queda muy cutre, ¿vale? Yo lo que hago es seleccionar el texto y crear el enlace. Y le doy a pegar. Otra muy chula que hay por aquí. Teachable Machine. Todo esto lo vamos a ver en clase. Y yo creo que lo vais a pasar muy bien. Esta está muy chula. Vamos a tener que usar los portátiles. Porque tienen cámaras y te pueden ver. Tú haces esto. Y según cómo toques la guitarra te reconoces forma, postura, audio y foto. ¿Vale? De hecho, yo he probado en mi casa a enseñarle. Decir palabras normales y palabrotas. Y me detectaba cuando decía una palabra, cualquier palabra y cuando decía palabrotas. Vamos, él aprendió que todo lo que no era una palabrota era una palabra normal. Entonces, si yo le había enseñado, si yo decía una palabrota que no le había dicho antes, la detectaba con una palabra normal. Es decir, le tenía que enseñar más de la cuenta. Pero esta está muy chula. Teachable Machine. Como Learning ML. Añadiendo la capacidad de reconocer posturas. ¿He copiado el enlace o no? No. Otra más. ¿Os enseñé Wolfram Alpha o no? No, no. Bueno, lo voy a enseñar. No era de inteligencia artificial, pero antes que usted naceré, yo ya la conocía y hacía cosas tan maravillosas como esta. Ahora supongo que le habrán añadido inteligencia artificial porque hace cosas todavía mejores. ¿Vale? Mientras que esto no me deja, me pone aquí. Esta no es directamente de inteligencia artificial, pero me parece tan interesante. Herramienta matemática que permite resolver ecuaciones y realizar problemas matemáticos. Puede ser... Puede ser... Que te ríes. Que te ríes. No, no lo diga ahora, ahora cuando pare el vídeo. Venga. Que ya lo he dicho en la otra clase. Que yo sé que sí, que lo voy a usar para copiaros. Si una persona... Es una persona y tiene ética y moral, lo voy a usar para aprender. Tengo una duda. Voy a ver cómo lo hace Wolfram Alpha y me ayuda. Si una persona no quiere estudiar, lo voy a usar para copiarse y no le va a servir de nada. Porque no va a aprobar tampoco los exámenes porque en el examen no lo tiene. Entonces yo lo enseño. Que tú lo quieres usar mal, tu problema no es mío. Yo te enseño. Y las personas que estudian normalmente me agradecen. Ah, pues esto lo uso yo y está chulo. Y digo, claro, claro que está chulo. Pero yo sé que las personas que no quieren estudiar van a decir, ¡Ay, qué chulo para copiarme! Por ejemplo, 2X menos 3 igual a 5. Que se ha puesto el resultado, ¿no? Estoy grabando. No, he puesto el resultado en una ecuación. Que tú lo veas que es 4 porque eres muy listo, sí, pero... Hay que depresar. Si tardara menos, estaría mejor. Te representa la recta, ¿vale? Te representa una forma alternativa. Te representa la solución en la recta, la solución. Y si le das solución paso a paso, antes que naciera ahí usted, era gratis. Pero claro, yo lo uso tanta gente que te pone aquí, actualiza versión Pro. Pero bueno, te da los pasos. De esto seguro que conocéis alguna herramienta para el móvil, ¿sí o no? ¿En serio? ¿Cómo se llama la esta que le haces la foto y te resuelves? Foto más. Entonces, yo qué sé, pero claro, esto es para tercer, para segundo de eso. Pero los problemas, ¿qué estáis dando en mate ahora? Bueno, esto te lo hace también esta GPT, que estáis dando en mate. ¿Alguien me lo dice? ¿El qué? No se mete raíces, ¿qué hago? Voy a poner entrada matemática, a ver. Mira, voy a poner... Uy, ya lo he liado. 2 elevado a 3 por... El por lo tengo que poner, ¿o no? No se pone por. Yo no sé si se lo va a tragar o no, pero bueno. 2 elevado a 5. Todo el mundo sabe que eso es... Ah, pero no me hace lo que yo quiero. Solución paso a paso. Mira, ujú. N cubo representa N por N por N y me lo pone. O sea, que te da detalles, pero yo quería que me pusiera otra cosa, pero bueno. Todas estas cosas, estos símbolos raros, algunos llegan a verlo. Otros no. Pero te hace lo que te dé la gana. Yo flipo, claro, porque a ti te gustan las matemáticas. A mí no. ¿Cómo no te pueden gustar las matemáticas? Todas las entradas tienen que tener... Cuanto más me pongáis, mejor. ¿Vale? Tienen que tener... Palabra, tienen que tener... Cabecera, tienen que tener una imagen. Recuerdo que las imágenes no podéis usar cualquiera. Tenéis que usar imágenes libres de derecho. Y por lo que yo estoy viendo, normalmente eso está en Wikimedia. Siempre os sale algo de Wikipedia, no. ¿Hay alguna que sea gratis de verdad? Bajo licencia, bajo licencia. Es que esto es mentira todo. Aquí me dicen, ¿no? Uy, qué pocas hay, ¿no? Voy a poner inteligencia artificial nomás. Que me salen más. Cuando pueda. Toda esta tiene... Tiene enderezo de autor. Para no hacer o perder tiempo, que debería hacerlo... El que quiera hacer las cosas bien, que coja el GenCraft o... ¿Cómo era la de... La de Bing? Bing. Y ponga una bonita. Con un prompt bonito. Os expliqué lo que era el prompt, ¿no? El prompt es lo que tú escribes para que te genere la imagen. ¿Qué más tiene que tener una entrada? Os enseña las estrellitas, ¿no? Por si alguien no se acuerda. No sé por qué... Bueno, sí sé por qué. Cuando introduzco una lista o un bloque, ya no me deja... Tengo que poner texto normal para que me salgan las estrellitas. Entonces, ¿qué puedo hacer si quiero meter más texto? Copio esto tal cual. ¿Vale? Le doy a las estrellitas. Ampliar. Fijaros que sale aquí el uso. 13 de 20 peticiones gratuitas, ¿vale? Ya mismo se me acaba. ¿Qué vamos a hacer? Esta forma ha tenido el chat GPT. ¿Vale? Ay, mira qué rápido... Pero eso me va a hacer que pague. Eso lo sabe tú, yo y todo el mundo. Esto lo voy a cortar aquí. No me deja cortar. Lo voy a copiar. Coraje, me da equivocado. Entrada. Hay que poner categoría. Y hay que poner etiqueta. IA, inteligencia artificial. ¿Qué más? ¿Te queréis hacer fatura un poquito? Y ahí te ríes tranquilo. Learning ML. Teachable Machine. Wolfram Alpha. La imagen destacada. La imagen destacada. Todas esas cosas las tiene que tener. Publicar. Y me mandáis la URL. ¿Os da tiempo? Claro que os da tiempo. Lesbio tiene la Gitabuki. Te haществcker un poquito. Gracias por ver el video.